... Está ya con nosotros Rafael Barón, vicepresidente de la Asociación de Patios Cordobeses, Claveles y Gitanillas. Rafael, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Córdoba TV y enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Porque, en fin... No es solo para nosotros, es para Córdoba entera. Sí, pero vosotros son los grandes artífices, pues las personas que lleváis toda la vida, ocupándoos de los patios. Y bueno, nos tenemos que remontar a hace unos días. París, cumbre anual de Internacional de la Unesco. El 6 de diciembre a las 10 y cuarto de la mañana. Algunos medios dicen 10 y 16, pero bueno, ahí en esos minutillos, la fiesta de los patios cordobeses entraba en la ansiada lista de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El sueño termina y cede el testigo a la realidad más deseada, ya por fin nos ha merecido la pena, como tú decías, tantas noches sin dormir y tantísimos nervios y, como decíamos en el sumario, tantos momentos de decaimiento, casi de desánimo. Bueno, desanimados nunca hemos estado, porque al fin y al cabo nosotros ya sabemos que es una fiesta patrimonio de la ciudad. Habéis creído en ello hasta el final. Y lo único que hemos tenido es un poco que adaptarnos a las circunstancias. Esta convención de la que protege el patrimonio inmaterial se va adaptando, es una convención nueva, se creó en el 2003, y anualmente va modificando las pautas que tienen que seguir las tradiciones para poder quedar reflejadas en esta lista representativa, de forma que nosotros, en este último informe que presentamos, o dosier, ya nos adaptamos al lenguaje unesco. De hecho, no se ha modificado una coma de esos cinco puntos. Nada, nada, porque la verdad que estaba perfecto, porque se revisó, se volvió, se le dio vuelta. Había habido un trabajo anterior muy bueno, ya una elaboración de un dosier más amplio, y lo único que hubo que hacer es un poco reflejarlo en este cuestionario, que es como un cuestionario con cinco preguntas, donde tienes que explicar perfectamente en qué consiste la fiesta, quién está involucrada en la fiesta, y si hay medidas de salvaguarda que la puedan perdurar en el tiempo, y sobre todo, si la comunidad se manifiesta en esta fiesta. De hecho, ese concepto de la comunidad es el que más ha pesado, ¿verdad? Decíamos, había cierto problema de definición, y lo que estamos reconociendo es la propia fiesta. Claro, el problema inicial que tuvimos fue que nosotros entendemos perfectamente lo que significa la fiesta y lo que es el patio, y ellos no entendieron bien la diferencia entre el bien mueble, que es el edificio, y lo inmaterial, ¿no?, que es la fiesta que se celebra dentro de ese edificio. Entonces, en este último dosier, pues ya se separó perfectamente, se explicó que hay un lugar necesario donde se celebra esta fiesta de los patios, que es la casa popular de Córdoba, pero que no lo que protegemos es el edificio, sino que lo que protegemos es esta celebración, estas costumbres, estos ritos, este constante cuidado de las plantas, esa transmisión intergeneracional que existe, esa solidaridad, esa convivencia que ha habido siempre. Es un personaje tan moderno y tan ecologista, ¿no?, es algo que no pasa de moda. Nosotros pensamos que es una forma de vida, y que lo que se está protegiendo con esta fiesta es esa forma de vida de la casa de vecinos, la casa popular, donde se vivía continuamente en contacto con la naturaleza. Una estampa sencilla, humilde, ¿verdad?, pero que, sin embargo, nos define a los cordobeses, y que ya, por suerte, es tan universal como la mezquita, como la judería, hay que decir que Córdoba tiene el privilegio de contar con tres reconocimientos, aunque ella en sí misma, evidentemente, cuando hace 18 años es reconocida como patrimonio universal por la UNESCO, pues ya, evidentemente, entramos en esa vorágine, pero ha sido necesario muchísimo trabajo. Yo diría que son cuatro, porque algún pellizquito del flamenco tendremos que pillar Córdoba. Ah, por supuesto, pero que sea exclusivo de Córdoba, por supuesto, claro. Yo creo que somos, actualmente, como dijo el presidente de la convención, más famosos que Madrid y Barcelona. Efectivamente, nos hacía un guiño, como buen granadino, ¿verdad?, apostaba por sus hermanos cordobeses, y, bueno, como bien decíamos, ha sido muchísimo el trabajo y todas las partes implicadas. Además, algo que sí ha destacado, y mucho la prensa, los medios en general, es la prudencia, la cautela, con la cual se ha llevado a cabo. Había que prevenir, pues, bueno, un posible golpe, en cualquier caso, porque el año pasado escuchamos mucho hablar de ello y luego nos pegamos el batacazo, y después de lo de la capitalidad cultural, había Guilar Fino, ¿no? Yo creo que ese ha sido el punto de prudencia que se ha tenido. Yo, personalmente, y nuestro equipo de la asociación, estamos casi seguros, habíamos trabajado mucho, teníamos ya el informe favorable de la subcomisión y pensábamos que era muy complicado. También teníamos el punto a favor de que éramos la única fiesta que presentaba España, ¿no? Efectivamente. Que es uno de los puntos que, de hecho, en esta convención se ha decidido para años posteriores, ¿no? Solo cada país solo va a poder presentar una sola fiesta. Entonces, yo creo que teníamos todas las papeletas, ¿no? Que ya si no nos tocaba es que íbamos a hacer gafes, ¿no? Y yo creo que esto va a servir también como una inyección de moral a la ciudadanía que en estos tiempos que corren pues le hace falta. Se premia la excelencia de calidad andaluza, como decía el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y, por supuesto, pues la universalidad de Córdoba, el trabajo de sus gentes. Hablábamos antes de ese tiento, de ese no precipitarse, y esto hay que extrapolarlo precisamente a este momento clave que vivimos ahora, el día después, ¿no? Ya hemos conseguido esto, pero esto no puede quedar en papel mojado. Esto tiene que contribuir a que las instituciones pues se organicen o cooperen más con los que hacéis posible la fiesta de los patios y también tiene que ayudaros, ¿no? Muchísimo a resolver problemas históricos como, por ejemplo, la masificación, ¿no? En eso vamos a estar nosotros, por supuesto. De hecho, muchos de los que se están apuntando ahora a esta celebración jamás han colaborado con la fiesta de los patios. Luego, espero que todas esas palabras, que las agradecemos, por supuesto, luego se solidifiquen en ayuda, sobre todo en colaboración con el ayuntamiento, que es el organizador del festejo, de la fiesta, del concurso, y sobre todo siempre bajo la supervisión de los propietarios, que al fin y al cabo son los pilares de la fiesta, ¿no? Claro. Es cierto que si la gente no visitara los patios, pues no hubiera fiesta, pero es que si no hubiera patios y no solo edificios, sino cuidadores que estuvieran constantemente pendientes de que el patio estuviera en perfecto estado, pues tampoco existiría la fiesta, ¿no? Entonces, tiene que ser una simbiosis entre todas las instituciones, la ciudad, por supuesto, involucrarse, tanto empresas como ciudadanos, y que los cuidadores puedan soportar lo que se nos viene encima, ¿no? Que es el problema que en los últimos cinco años hemos tenido de masificación y que una distinción como esta de la Unesco puede llegar a multiplicar, ¿no? Entonces, tenemos que... Estamos ya dando pasos, estamos ya preparando unas bases de concurso para el año que viene, estamos intentando, de hecho, tenemos esta semana una reunión en la Junta Directiva para preparar unas posibles medidas para el año próximo que se aprobarán, por supuesto, como nosotros, en la Asamblea, nosotros somos como una gran casa de vecinos donde todos los propietarios decidimos en general qué es lo que queremos hacer. Precisamente, te quería preguntar, Rafael, por esto, desde Comercio Córdoba se advertía de que se aprovechara realmente, se le sacara rendimiento y, por otro lado, hemos escuchado voces que dicen, bueno, el alcalde, sin ir más lejos, José Antonio Nieto, pues decía que en ningún momento la idea es decirle a los cuidadores lo que tienen que hacer, sino apoyarles lo máximo y yo te pregunto si no existe cierto temor a ese cambio de ritmo de trabajo, a ese tener que estar en constante contacto con las instituciones, porque evidentemente nos beneficia, pero si lo hacemos bien. Bueno, yo pienso que, claro, esto le ha venido muy bien sobre todo a las empresas turísticas, lógicamente, que se han beneficiado siempre de la fiesta de los patios y que han colaborado poco, sinceramente, y yo creo que, claro, que se le puede sacar más provecho siempre coordinándose con los que mantienen la fiesta, ¿no? Tampoco podemos hacer ahora de esto, como decía mi presidenta, ¿no? La gallina de los huevos de oro, porque no ha sido nunca ni esa es la función de esta declaración, ¿no? Esta declaración es más para salvar, guardar la fiesta que para explotarla, ¿no? De hecho, UNESCO no quiere saber nada del tema de turismo, es lógico que al darle la publicidad el turismo acuda, de hecho, es una fiesta que es muy muy interesante para el público que no la conoce, la gente, los extranjeros. Y son más de 70.000 personas las que la visitan cada año. Claro, entonces, lógicamente, nosotros no vamos a cortar eso, ¿no? Pero sí tenemos que tomar medidas y esas medidas seguramente repercutirán económicamente en los propietarios de los patios que tendrán que ser soportadas no solo por los que cuidan los patios, sino por los que se benefician del que nosotros abramos los patios. Lo que sí nos da es una lección a los españoles porque apenas 30.000 de esos 70.000 somos de aquí de la tierra, ¿no? Del país. Sí. En fin, la mayoría de las personas vienen atraídas desde fuera de España, eso ya nos da una nota, no solo ya de lo que significa la fiesta, sino del gran trabajo que habéis hecho desde las asociaciones de patios. Y es que concurso desde el año 18, festival desde el año 33, aunque las raíces pues más profundas, más remotas, se hunden en la Córdoba romana, pero en su historia reciente es muchísimo lo que habéis aportado, de hecho hoy vamos a hablar de las actividades que tienen lugar a tenor de la Navidad, ¿qué más o qué mucho más se puede añadir? Porque en cuanto a actividades, en cuanto a oferta, desde luego, los patios lo tienen todo, ¿no? Hombre, nosotros hemos hecho muchas cosas, la verdad que hemos recuperado una tradición que se hacía en las casas de vecinos en el tiempo del Adviento, ¿no? En la Navidad, que era celebrar estas fechas entre las familias y entre los vecinos, pues con candelas, compartiendo villancicos, compartiendo comida y eso es lo que nosotros pretendemos con este certamen que se llama la Navidad en los Patios. Este año ya es su octava edición, se va a celebrar desde el 19 de diciembre hasta el 4 de enero, cerrando los días claves por motivos familiares, lógicamente, pues 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero, pues lógicamente tenemos que estar con la familia, ¿no? Y luego, pues va a haber una serie de actuaciones de coros que este año, además, diputación va a traer coros de la provincia, va a estar muy bien porque viene el coro Jara y Granito de Villanueva de Córdoba y el de Campanillero de los Segadores de Luque que nos van a amenizar y nos va a traer también esa cultura que hay en los pueblos, ¿no?, que es tan intensa. De hecho, nosotros, además, hacemos un concurso de dulces navideños donde todos todos los cordobeses que quieran, tanto de la capital como de la provincia, pueden participar ofreciendo uno de sus especialidades que son muchas, los dulces caseros son todavía una referencia en la cocina cordobesa. Sexta edición ya, ¿verdad?, este concurso. Sí, está ya la sexta edición, la verdad que tiene, estamos muy contentos porque hay una gran acogida. Luego, todos esos dulces que se recogen en el concurso se reparten a todos los que nos visitan en los patios. Luego, tiene una doble finalidad, ¿no?, el que la gente recupere recetas tradicionales y el recuperar el compartir de la comida que había siempre en las casas de vecinos. Yo, Rafael, antes de que se me pase, quiero recordar que aunque nos vamos a encontrar, ¿verdad?, en diputación y en muchos puntos, la información para participar en esta muestra, en este certamen, también aquí en esta casa, en Procono Televisión, en PTV, tendremos este material que nos habéis facilitado para las personas que vivan por aquí por el sector sur y que, bueno, que lo tengan más cómodo y que se quieran pasar por aquí porque todavía estamos a tiempo, por supuestísimo. Sí, el concurso, de hecho, se celebrará el día 20 de diciembre, desde las 6 de la tarde hasta las 8 y media de la noche se recogerán el producto, los dulces, en la sede de nuestra asociación, en la calle San Juan de Palomar, el número 11, que es un patio que también participa dentro del certamen y el mismo día lo valorará un jurado y el día 21 se hará la entrega del premio, o sea, que todavía estamos en plazo para recoger los dísticos, donde viene la inscripción y pensar en qué dulces vamos a hacer. Tienen una semana para ir probando y que presenten el mejor, que la verdad que el nivel está muy alto. Hemos tenido, el año pasado tuvimos, creo que fueron 28 dulces a concurso y a cada cual más bueno. Larga ha sido esta odisea, este regreso a Ítaca, yo creo que incluso se habrá unido más, ¿no?, a las asociaciones, a los cuidadores, ¿verdad?, esta travesía conjunta, La verdad que ha sido muy emocionante vivir con mis compañeros estos días de nervios y de presión, ese miércoles que no llegaba al final y que la presidenta de la convención relegó al día siguiente porque no daba tiempo para verlas todas las candidaturas y esa noche de la madrugada del 6, esperando la decisión hasta que a las 10 y 16 sonó el martillo y al final pues hemos sido escritos en la lista de esta lista representativa de la Unesco que nos da un grado de calidad. Nosotros ya sabíamos que la fiesta era patrimonio porque estaba en el corazón de todos los cordobeses, Yo creo que todo cordobés tiene algún recuerdo en un patio, incluso algún familiar que ha vivido en un patio y para nosotros era importante que se reconociera internacionalmente porque parece que lo que tenemos a la vista y tan a mano pues no está tan valorado y de esta forma yo creo que se ha dado un paso de calidad para el futuro, para que la fiesta busque un hueco, un relevo generacional que hace falta, que las instituciones se impliquen en rehabilitar casas que ahora mismo están abandonadas abandonadas y que son patios emblemáticos que han participado durante muchos años en el concurso y han sido un referente histórico de esta fiesta. Yo espero que sirva no solo para ponernos una medallita, que no está mal de vez en cuando, pero que sea sobre todo para difundir y potenciar la cultura que hay alrededor de la Casa Patio. Has nombrado una serie de puntos de los que precisamente te quería preguntar, pero ahí quedan dichos, la rehabilitación, el control también decíamos de esas visitas que no se produzcan colapsos, incluso desde el Gobierno Municipal se ha hablado de la posibilidad de que los patios también puedan estar abiertos en periodos veraniegos en los que hay que potenciar quizá más el turismo. No sé qué os parece esto a vosotros. El verano es complicado para los patios. Las temperaturas que empezamos a tener ya a finales de junio, primero de julio, no son las más gratas para visitar un patio. No porque no estén, sino porque el hecho del mimo que nosotros le ponemos al cuidado de las plantas hace que las macetas las quitemos, las descolguemos, las pongamos más a la sombra para protegerlas. Entonces sería complicado. Todo se puede hacer, pero claro, también hacen falta medios. No sé si por parte del ayuntamiento estarán dispuestos a ofrecer. Ahora mismo se abre un campo muy amplio en el que tenemos que sentarnos todos los implicados y barajar todas las posibilidades y tampoco creo yo que sea hacer cosas por hacer, sino que lo que se haga esté dentro de la tradición para que el carácter popular y tradicional del patio no se pierda. Pues entonces estamos en un momento como decíamos antes, un punto de inflexión y a partir de ahora pues querremos saber Rafael cómo van avanzando esas conversaciones, cómo se va desarrollando esa Navidad en los patios que la tenemos aquí encima. Invitamos ya a todas las personas que nos estén viendo y por supuesto Córdoba TV la seguirá muy de cerca. Así que después de ese sprint final, de bueno, desde luego ese informe consultivo de la Unesco y la decisión que se tomaba el año pasado desde Bali quedaba clarísimo que la candidatura tenía que seguir adelante. Así que se puede decir que a la tercera pero bueno, no ha sido a la tercera realmente, sino en esta segunda ocasión ya sí que sí la fiesta de los patios es patrimonio inmaterial de la humanidad para la Unesco. Así que muchas gracias Rafael por haber estado con nosotros. Te deseamos, bueno, os deseamos lo mejor para estas festividades y bueno, si nos quieres enviar, dejar aquí un último mensaje para las personas que nos están viendo. Me gustaría invitar a todos los cordobeses por supuesto a que vivan con nosotros esta Navidad. Me gustaría nombrar los patios que participan porque sin ellos no podríamos organizar este certamen y lo hacen de forma totalmente altruista. En este certamen no se recibe ninguna subvención ni municipal ni estatal sino que es la voluntad de los propietarios, de los dueños, de esos cuidadores que durante el año mantienen en estos espacios tan estimados por los cordobeses los que hacen posible esta fiesta. Tenemos el patio de Escañuelas 3, Duque de la Historia 3, Isabel II 1, Pozanco 6, Pastora 2, Juan Tosino 3, Frailes 6, San Juan de Palomares 11 y Carbonell Morán 20. Ellos son los artífices de que se pueda celebrar esta Navidad en los patios a los que por supuesto estáis ustedes invitados para que vengáis con vuestras cámaras y llevéis a todos los que no pueden por motivos personales o laborales o de enfermedad ir a vernos pues que los llevéis a sus casas que hacéis una labor importantísima para todas estas personas. Pues con esta gran designación que conlleva esa otra gran responsabilidad pues nos alegra ver que continúa el trabajo, el espíritu exactamente igual que antes. Nosotros después de la resaca de todos estos días de un poco quizá por momentos insomnio por momentos ese sueño descompensado pues seguimos adelante con el mismo trabajo. Sí, nosotros ya lo teníamos preparado de hecho lo que sí hemos hecho es reeditar carteles y folletos ya con el logo de la UNESCO para para hombre porque para nosotros es un orgullo y por supuesto trabajando siempre por los patios y para adelante. No vamos a a dejar que esta declaración caiga en sacos rotos queremos aprovecharla para que todo el mundo conozca esta forma de vida que yo creo que es muy interesante y muy y muy relajante con respecto a la vida tan ageteadra que tienen en las grandes ciudades y que yo creo que debe de conocer todo el mundo porque porque se lo merece ¿no? Porque yo creo que que cuando nos conocen ya no se olvidan de nosotros los patios se quedan en la retina de todos los que nos visitan. Claro y porque además es un incentivo muy importante para la ciudad ya ni siquiera hablamos del ámbito económico si el turístico ya decíamos que la UNESCO había prevenido sobre esa posible sobreexplotación entiendo que es lógico que es consecuente a este nombramiento a esta distinción el dar ese pequeño toque de atención pero lo que sí que es verdad es que a la ciudadanía le refresca ¿no? Sobre todo después de los varapalos de la capitalidad después de incluso con este asunto ¿no? que parecía que llegaba pero que no llegaba nunca. Sí, me decía el alcalde Rafael vamos a ser cautos porque no podemos permitirnos otra decepción como la que tuvimos ¿no? Claro. Y yo le decía no se preocupe José Antonio que esto lo tenemos ganado porque yo yo que junto con con Leonor hemos estado al pie del cañón en este en este proyecto sabíamos que se había hecho muy bien y que hecho habíamos hablado con expertos en 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 tema unesco y no habían dicho Rafael esto está muy bien atado aquí está definido muy bien todo lo que lo que conlleva la fiesta toda la relación que tiene la ciudad la identificación social que tiene esta fiesta y gracias a esta destinación pues la ciudad puede respirar un poco y decir que no somos gafes porque es verdad que últimamente que todo no salía mal ¿no? pero vamos yo y también hombre yo lo que me gustaría es que esta fiesta sirva pues para que no tenemos por qué no dejar de hablar de turismo tiene que venir mucho más turismo tienen que conocer los patios y esto que sirva para hacer puestos de trabajo que falta nos hace en Córdoba ¿no? si si de hecho el turismo es una de nuestras mayores empresas nuestros mayores sectores económicos pues tendremos que utilizarlo y tendremos que utilizar todas nuestras armas ¿no? y que Córdoba se conozca no como me decía el otro día una señora que me preguntaba por los patios no es que me han dicho que Córdoba se ve en un día no Córdoba es mucho más que la judería y la mezquita tiene monumentos por todas sus calles muchas calles son monumentos y y hace falta mucho más para visitarla ¿no? y sobre todo lo que tenemos que tener es buenos embajadores de la ciudad que creo que a los patios lo hemos sido durante muchos años efectivamente Córdoba no es una ciudad de paso ni mucho menos y a ver si nos convencemos de una vez ¿no? antes estábamos hablando en la primera parte del programa Rafael de Política y también la portavoz de la organización a la que entrevistábamos decía esto ¿no? la pernoctación sigue siendo un problema en la ciudad de Córdoba ¿no? de cara al turismo parece ser que tenemos que seguir apostando por ella porque está claro que Córdoba no se visita en unas horas ¿no? no, no, no es que si para ver bien la mezquita te hace falta más de un día pues y tienes Medina Zahara y tienes la Iglesia Fernandina y tienes la Casa de los Retos Cristianos y tienes los baños califales y tienes la judería y tienes los patios tienes tantos monumentos que es imposible verlos todos y ya si te tienes que ir a la sierra te tienes que ir a los pueblos tanto del norte como del sur si tienes es que son tantas cosas las que tiene Córdoba que el que diga que Córdoba se ve en un día no ha venido a Córdoba y eso por no mencionar la provincia ¿no? por eso es que la provincia también es tan interesante tenemos esa subbética tan monumental y ese 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 Valle de los Pedroches con esa cantidad de productos agroalimentarios que son nada más que por degustarlo merece la pena ir pues yo pienso que poquito a poco tendremos que decir al mundo entero que Córdoba es mucho más que una visita de un día y que aquí hay que quedarse dormir y disfrutar de la ciudad Rafael si sorprendía que en ese momento tan especial en el que se conocía por fin la noticia o al menos esto lo han recogido bastantes medios de comunicación ninguna de las asociaciones ninguno de los cuidadores tomarais la palabra en este turno de los agradecimientos al final hablaban Elisa de Cabo y Rafael Navas no sé si esto ha sido una decisión vuestra si ha sido no 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 la verdad que a eso te podría responder mejor Leonor que fue la que estuvo allí sentada pero creo que creo que fue una decisión del del concejal hay que decir que son un par de minutos si no dos minutos uno lo utilizó Elisa de Cabo que era la representante del ministerio de cultura y el otro minuto que se suponía que en un principio iban a utilizarlo los dos representantes de las asociaciones de patios pues al final lo tomó el concejal supongo que lo decidieron allí todavía tenemos pendiente una reunión con toda la junta directiva para que Leonor nos explique cómo funcionó aquello de Padrís porque nos parece muy interesante conocerlo y y bueno tampoco nosotros esta no es una fiesta que se pudiera representar allí no íbamos ahí con la caña con la lata para regar unas macetas colgadas no es como los cantes esos coreanos que habían sido o la danza esta venezolana de los diablos era muy complicado representar allí algo alusivo a la fiesta pero pero claro yo pienso que es verdad que deberían haber hablado los representantes de la comunidad que son los que los que verdaderamente eran los protagonistas de la fiesta pero bueno claro esto es la política es así desde luego lo que no nos perdimos Rafael fue esa llegada a Córdoba y esa noche mágica que no improvisada pero bueno si de alguna forma este no saber si vamos a estar de fiesta hoy vamos a volver cantando bajito y diciendo otra vez será de hecho nosotros pensamos que iba a tardar más la designación el jueves y habíamos quedado los propietarios a las diez y media para un poco escucharla en directo pero ya cuando llegamos ya había sido entonces lo que hicimos fue celebrarlo festejarlo descorchamos champán estuvimos brindando y luego pues esperamos a las autoridades allí en el patio de Rey Heredia 22 donde junto a ellas pues los celebramos y nos felicitamos porque por fin hemos conseguido lo que durante un largo periodo de tiempo esto no es de de un año ni dos sino que llevamos desde el año 2007 con el proyecto con la elaboración con la recopilación de documentación ha sido un trabajo importante un trabajo de quitarle ahora al trabajo y a la familia y al ocio y que esto para nosotros ha sido una recompensa por eso porque por lo menos ha merecido la pena claro que sí pues reiteramos nuestra enhorabuena ese reconocimiento y que lo sigáis disfrutando que aunque haya que seguir trabajando y avanzando que lo disfrutéis porque en fin os lo habéis ganado ¿no? sí lo vamos a disfrutar y esta navidad yo creo que vamos a a ver el fruto de este trabajo ¿no? porque la gente yo mis vecinos por la calle me felicitan como si hubiera sido yo el que lo he conseguido ¿no? y le está pasando lo mismo a mis compañeros de otros patios ¿no? entonces la gente se está sintiendo muy muy respaldada una cosa que en los últimos años no estábamos tan claro estábamos como un poco descontentos ¿no? la gente estaba como un poquito porque tanto por las autoridades como por la ciudadanía así veíamos más apoyo en los extranjeros los que venían a ver la fiesta que la gente de aquí ¿no? como un poquillo más y esto está está sirviendo un poco para elevar el ánimo de todos esos cuidadores que muchos son ya mayores también que les cuesta mucho trabajo montar el patio el otro día estaba yo con con Manolita del patio de Guzmana está la pobre que la han tenido que operar del hombre y sin embargo allí estaba con la otra mano que tenía buena removiendo la tierra de las masetas ¿no? y estaba muy contenta porque hombre para ella también es un orgullo que le hayan dado este premio pues reconocimiento a toda una vida ¿verdad? generaciones y generaciones y nosotros también también lo hacemos igual que todos esos vecinos que se han acercado a vosotros en estos días muchas felicidades muchas felicidades Rafael y nosotros pues bueno seguiremos muy pendientes y por supuesto siempre encantados de recibiros y claro cuenta con ello iremos a buscaros en esa Navidad en los patios muchas gracias muchas gracias chau 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 chau